El siguiente tema tiene un poco que ver con la crisis que hay en Venezuela, porque el gobierno chileno anunció una fiscalización masiva de inmigrantes que va a comenzar este lunes. Esa medida forma parte de un plan para enfrentar la ola de delincuencia que sufre ese país. La seguidilla de homicidios en el país ha causado impacto, una frecuencia que a nadie ha dejado indiferente. Situación que llevó al gobierno a anunciar una serie de medidas para enfrentar al crimen organizado, entre ellas a ampliar el denominado Plan Calle Sin Violencia en la capital. En esta región habita el 40% de la población del país y se cometen aproximadamente el 50% de los delitos del país. La nueva etapa del Plan Calle Sin Violencia considera la fiscalización masiva de inmigrantes. No podemos tener un tercio de los extranjeros que fiscalizamos siempre en condiciones regulares. Es por eso que se anunció un operativo mensual de la PDI a nivel nacional y fiscalizaciones tres veces a la semana en la capital. En los lugares ciertamente donde están las mayores preocupaciones, donde tenemos indicadores de que se concentra la presencia de migración irregular y de delitos asociados a este fenómeno. De nada sacamos con fiscalizadores extranjeros en la calle que están de manera irregular, que irían antecedentes y no somos capaces en menos de una semana tenerlos fuera del país. ¿Para qué vas a hacer el operativo? ¿Para enrolarlos? ¿Para pedirles su identidad? ¿O para expulsarlos si es que han cumplido 90 días o si han entrado por un ingreso irregular al país? Estrategia que incluye mayor contingente de la PDI para el control e incautación de armas y el refuerzo de los equipos de homicidios y crimen organizado de la Fiscalía. Nueva etapa del plan que comenzará a aplicarse desde el próximo lunes. Es una situación sumamente crítica y una medida sumamente drástica, pero es interesante ver lo que dicen algunas autoridades en Chile. Bueno, va a haber un control de inmigrantes. Ya, ¿y qué se va a hacer? O sea, los vas a detener, les vas a pedir en qué situación se encuentran, si tienen pasaporte, si tienen una visa, si están trabajando, etc. Y luego te los vas a llevar, los vas a meter presos, vas a regularizar su situación, los vas a expulsar al país. ¿Qué se va a hacer? No se sabe todavía. O sea, han anunciado una fiscalización masiva, que ese es un paso de los que está tomando Chile. Van a desplegar una mayor cantidad de policías. Han planteado incluso que los policías que trabajan en oficina salgan a patrullar en algunos horarios. Pero lo que llama la atención es esta fiscalización masiva de inmigrantes. Ojo, que desde el Senado chileno ya se ha planteado que se prohíbe el ingreso de inmigrantes. Principalmente de Venezuela, de Colombia y de Perú, que está en la lista. Ecuador, República Dominicana. Son los cinco países, son los cinco grupos de inmigrantes que principalmente quieren impedir que entren al país. Al menos por un lapso de seis meses. Este es un planteamiento, todavía se está trabajando. No se sabe si ya se aprobó. Pero desde este lunes comienza esta fiscalización masiva de inmigrantes. Hay que tener en cuenta que en este momento, si es que en las elecciones del domingo dan como ganador nuevamente a Nicolás Maduro, se viene una ola migratoria aún mayor. Porque se va a quedar seis años más en el poder. Vas a tener mayor cantidad de gente que salga de ese país. Que no solamente va a venir hacia Perú. Va a buscar entrar a Chile, va a buscar entrar a otros países. Y Colombia es uno de los países que lo está pasando peor. Gustavo Petro, que en su momento fue aliado ideológico de Nicolás Maduro, está haciendo un silencio absoluto. Porque no solamente tiene un problema por la cantidad de venezolanos que están entrando a Colombia por la frontera que tienen en común. Sino por ciudadanos de diferentes países que entran a Colombia para tratar de entrar a Panamá por el tapón de Darién. Y el presidente Mulino en Panamá, que tiene frontera con Colombia, ha puesto un cerco de púas, ha dicho que ya no van a entrar más migrantes, que los van a detener, los van a expulsar. Y hay todo un problema ahí. Y lamentablemente el presidente Petro hasta ahora no dice nada. O sea, no dice nada qué es lo que va a pasar. Y se viene una crisis terrible en caso este domingo 28 gane la reelección Nicolás Maduro. Son seis años de gobierno. Imagínate cuánta gente más se va a ir. Es una situación complicada porque eso es lo que se anticipaba. Una nueva ola migratoria en caso gane Nicolás Maduro, que es lo que la estimación hacía presagiar más allá de los conflictos que últimamente vemos o el temor que aparenta Nicolás Maduro de lo que podría pasar con la oposición. El tema es que Chile le dice, dice, acá no vengas. Perú ha dicho, acá no vengas. Así es. ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Qué va a pasar con Ecuador? ¿Van a reforzar las fronteras? ¿No van a decir nada? Una situación complicada que lamentablemente el domingo se va a decantar cuando se den las elecciones. Así es, mucho problema para gran cantidad de ciudadanos que no tienen nada que ver con el problema. O sea, están pagando los platos rotos de estas decisiones. Y vamos a ver, o sea, les recuerdo que este domingo vamos a tener una cobertura especial de las elecciones en Venezuela, en nuestro canal de YouTube y en nuestras plataformas digitales. Me encanta. Así que vamos a estar ahí pendientes de toda la información también, no solamente de Perú, festejas, sino también de las elecciones en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Nos vemos mañana.